Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunciamos a toda la ciudadanía que se encuentra vigente el descuento del 10% de Derecho de Tránsito Vigencia 2024, con un valor de $241,200 para aquellos vehículos matriculados en Barranquilla. Para los vehículos eléctricos, híbridos, eléctricos, motocicletas y similares, la tasa de descuento ya incluido es de $120,600. Extendemos la invitación a todos los ciudadanos propietarios de vehículos a que aprovechen este descuento. Así aportan al desarrollo de una Barranquilla a otro nivel. Además, a los conductores cuyos vehículos tengan placas de otras ciudades, los invitamos a que realicen el radicado de cuenta en las sedes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. Seguimos comprometidos en brindarle la mejor atención a todos los barranquilleros.